La basura que está entre el bloque 13 y 16 de la UD7 ya va a cumplir dos meses sin ser recogida. La fitidez es grande ya que en esta hay animales muertos dejados por los santeros de la zona. El llamado de auxilio que hicieron los vecinos de esta comunidad quedó sordo. No ha venido nadie a recoger la basura. ¿Qué hay que hacer para que las autoridades del país resuelvan este problema? Se preguntan los vecinos. Dos meses sin recoger la basura de la UD7.